¿Sabés por qué la tarjeta ANDA es tan especial? Porque es una tarjeta tan solidaria como ANDA y su gente. Es la única que tiene un plan de pagos a la medida de cada uno. Y además los créditos más convenientes. ¿Sabés de cuánto es la tasa? Del 25%. Mirá y compará. Pedíla al 0800 8400 o a las 45 sucursales de todo el país. Tarjeta ANDA. Todos tenemos un plan.